Esto es lo que se dice. Se dice que luego de que inspectores de mercados, comercio y abasto de Pachuca decomisaron mercancía en el primer cuadro de la ciudad la semana pasada, se sabe que curiosamente los productos recogidos pertenecen a Pablo Hernández, el mismo comerciante que cacheteó a Pedro Solares Rodríguez, titular de dicha dependencia municipal, lo que se interpreta como una venganza personal, pues el comerciante ambulante abofeteó al funcionario frente a decenas de personas. Se dice que el puente atirantado finalmente no abrió otra vez, la fecha que se había anunciado previamente. Ahora se desconoce el día exacto en el que los hidalguenses podrán hacer uso de la obra y al respecto. José Meneses Arrieta, titular de la Secretaría de Obras Públicas, no ha informado el porqué del retraso.